Buenos días, ¿Cómo están, amigas, amigos? Yo acá, súper contenta, los saludo a Sugei, aquí esta mañana en Los Astros con Sugei. El día de hoy vamos a desarrollar un programa lleno de misterio, lleno de horóscopo, de coyuntura política. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, amigas y amigos, acá para ustedes. Como es hoy lunes y bueno, pues estamos empezando la semana con toda la energía, con toda la vitalidad. Vamos a empezar con el horóscopo de la semana para saber cómo nos va a ir a nosotros en esta semana. Cuál es el color adecuado que debemos de utilizar para poder empezar la semana, para poder mantenernos con toda esa energía, esa vitalidad a lo largo de la semana. Seguro que algunos de ustedes están un poquito caramba, estoy cansado del fin de semana y es un poquito pesado no levantarse el día. Pero bueno, hoy es un día excelente, tenemos a la luna en la constelación de Acuario, pegadita ahí, ahí pegadita de Capricornio. Y definitivamente, pues, es un día para tomarse las cosas con seriedad, ¿no? Para hacer temas de papeles, temas de documentos, temas también que tengan que ver con la parte cibernética, con la parte de tecnología, ¿no? Pero vamos a empezar así rápidamente con el horóscopo de mis amigos, de los primeros cuatro signos del Zodíaco. Vamos a ver a Aries qué es lo que le depara para esta semana el horóscopo. Aries, vienes muy cansado, muy agotado definitivamente del fin de semana, Aries. Aries, esta de todas maneras es una semana importante en la que debes de darte un empujoncito para continuar, para avanzar, Aries. Es muy importante esta semana porque veo que vas a estar en reuniones fabulosas, interesantes, que te van a generar buenas fusiones, ya sea con personas de tu trabajo o si también buscas asociarte en temas que tengan que ver con nuevos comienzos e inicios de trabajo. Es muy positivo para ti, Aries, esta semana. Es bueno, es bueno, Aries, de que tú enfoques bien qué es lo que quieres comunicar a las personas con respecto a tus proyectos. En esta semana recuerda, tu palabra clave es el enfoque de lo que quieres hacer en esta semana. Y te sugiero, te sugiero que uses el color rojo para devolverte la energía, la vitalidad para esta semana, Aries. Ese es tu color. Y tu número de la suerte, Aries, es el 10 de copas. Te sugiero también que comas comida suave, amigo ariano. Bueno, vamos a ver ahora para mis amigos el signo de Tauro, que su ascendente es la bella Venus y está ahora ahí también en Acuario, muy muy cerquita de Marte. ¿Qué es lo que les viene en esta semana a mis amigos de Tauro? Pues, Tauro, esta es una semana en la que tienes que controlar tus emociones, evita las discusiones, evita los conflictos con las personas de tu entorno. Hay documentos, Tauro, papeles que tienes que poner en regla para poder avanzar esta semana en tus proyectos. Estás esperando una oportunidad, una llamada, ya la llevas esperando algunos días, Tauro. Esta es una semana en la que la vas a recibir. También llega un dinero para ti, Tauro. Tu color para esta semana, Tauro, utiliza el color marrón y también el celestito. O el azul, amigo de Tauro, para que te dé la tranquilidad, la armonía, no bajes estos ánimos así un poco revolucionarios y puedas manejar bien tu semana, Tauro. Géminis, a ver qué nos dice para ti en esta semana, Géminis. Géminis, esta es una semana en la que vas a estar definitivamente cansado, complicado. La inicias así, ¿no? Caramba, es que este fin de semana lo debes haber tenido súper fuerte. Entonces estás como que, uy, me están presionando de pronto en el trabajo, me están presionando las obligaciones. Y yo me siento agotado. Tienes que tener mucho cuidado, Géminis, con el tema del desánimo emocional en esta semana. Si hay papeles que tienes que poner en regla, pues, hazlo rápidamente y cuidado con los gastos innecesarios. Géminis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Géminis? Pues, esta semana te sugiero que utilices el color amarillo. Recuerda, Géminis, que tu regente es Mercurio. Y estás entrando, tu regente está entrando al signo de Aries, sí. Entonces es una semana un poco así, súper fuerte, un poquito así azorada, ¿no? Ya poco a poco vas a ir recuperando las energías, las fuerzas para ir avanzando en la semana, amigo de Géminis. Y ahora vamos con los cangrejitos, nuestros amigos del signo de cáncer. Sí, estos amigos de cáncer, regidos por la luna, que está ahí pegadita a Saturno ahora y en Acuario. Ellos van a estar como que muy serios. Empiezan la semana con mucha seriedad, buscando concretar proyectos, ¿no? Firmar también el tema de documentos, tomar decisiones importantes. Cáncer, para ti en esta semana vas a estar viendo esa situación. Si se te va a presentar un negocio que de pronto habías considerado que estaba ya desestimado, que la cosa no funcionaba, pues en esta semana se vuelve a activar cáncer para ti. Y esa activación genera una buena platita, amigo de cáncer. Tu color para el día de hoy, para esta semana, te sugiero que utilices el blanco. Sí, amigas, amigos, utilicen el blanco. También les sugiero el color rosa para las chicas en esta semana, amigas y amigos. Y bueno, seguramente que todos ustedes están preguntando, bueno, y cómo nos irá ahora con el país, ¿verdad? Estamos ante una coyuntura política complicada. De hecho, acá vamos a desarrollar una sesión que se llamará el noticiero astrológico. Y sí, ahí vamos a desarrollar temas que tengan que ver con la farándula y también con la política de nuestro país. Pero ahora, precisamente, estamos viviendo momentos complicados con la política de nuestro país. Ajá, y acá mi productora me anuncia de que ahora tenemos, bueno, ya la tenemos acá, una excelente invitada en nuestro próximo bloque. Tenemos a Georgette, que se va a conectar con nosotros en unos minutitos. Pero bueno, continuemos por acá hablando de la coyuntura del país. Hoy se presenta en el Congreso el presidente, el señor Castillo, para que se vea la moción de vacancia. ¿Y qué nos dicen los astros? ¿Qué nos dice el tarot con respecto a este tema? ¿Se presentará el presidente o mandará a su abogado? Porque todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Nos estaban comentando de que hasta ayer eso era una interrogante. Bueno, hasta el día de la mañana es una interrogante. Pero el tarot nos va a decir si es que el presidente, el señor Pedro Castillo, él se va a presentar el día de hoy al Congreso o no lo hará. Vamos a empezar a preguntarle, a ver acá las cartas, amigas y amigos, respecto a eso. Ah, pero antes de ello, me estaba olvidando de comentarles, amigas y amigos, de que ustedes tienen la oportunidad de comunicarse conmigo a través del WhatsApp. Aquí abajo están los números del WhatsApp, donde pueden escribirme para hacer sus preguntas. Para hacer sus preguntas, amigas y amigos, ¿no? Acá abajo están los números, por favor, para que se comuniquen conmigo. Yo acá los leo y voy a poder responder sus preguntas, ¿no? De lo que ustedes consideren. Los invito también a compartir este programa, ya sea en sus redes, con sus amigos, con quien ustedes deseen, para que sepan, para que sepan, amigas y amigos, qué les viene para estos días y cómo va a estar la coyuntura política. Pero ahora sí vamos a conversar acerca de qué es que, si se va a presentar el señor Castillo el día de hoy a nuestro congreso. Pues bueno, yo lo que visualizo acá me indica el tarot de que el señor Castillo está con muchas dudas, con muchas inseguridades. Al parecer ha estado siendo asesorado con respecto a no presentarse al congreso el día de hoy y a enviar un emisario. Sin embargo, mi tarot me indica de que él sí se va a presentar el día de hoy y considero que lo va a hacer al lado de su abogado al congreso, amigas y amigos, ¿no? Él se va a presentar. Yo veo acá de que él está decidido, decidido a dar la lucha, por supuesto, y a mostrar mucha seriedad el día de hoy, amigas y amigos. Me estaban diciendo por acá, Sugeibe, mira, y es posible que, caramba, que nos brindes un ritual el día de hoy para poder empezar con energía, ¿no? Acá me están escribiendo, ¿no? Ajá, para poder iniciar con energía esta semana. Pues sí, definitivamente a las personas que están un poquito bajoneadas a nivel energético, ¿no? Yo les sugiero la vela blanca, ¿no? A veces estamos un poco cargados, un poco así como que, caramba, ya sea del fin de semana o traemos ya días así que venimos malitos y todo lo demás. Yo les sugiero que tengan una vela blanca. Acá puede ser un velón o una vela pequeña, amigas y amigos, y que se la pasen por el cuerpo, ¿sí? Empezamos por la cabeza, nos frotamos la velita y lo vamos pasando hasta el final de los pies, así, para despojar de la punta de los pies hacia afuera para botar todo lo negativo, amigas y amigos. Y vamos diciendo, me voy despojando, voy quitando de mí todo lo malo, todo lo negativo, en el nombre de Cristo, porque siempre es importante mencionar a Dios. Ustedes saben que Dios es la fuerza más maravillosa del universo. Entonces, en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, me despojo, me quito todo lo negativo, todo lo malo, todo atraso, toda pena, todo sufrimiento, ¿no? Para mí, como una velita blanca, luego la enciendes y le pones ahí también unos tres inciensos. Puedes poner inciensos de sándalo, te los pasas también así los inciensos y los colocas al lado de tu velita, ¿ok? Y la enciendes y la vas a dejar que se consuma hasta el final. Este ritual, este sencillo ritual va a ayudarte a que puedas despejarte de toda esa energía negativa, de toda esa pesadez que tienes ahí y empezar a abrirte los caminos, ya sabes, ¿no? Entonces, Aurora, que me había pedido este ritual porque se sentía muy agobiada, pues ya ahí está respondida, pero estoy segura de que varios de ustedes también lo van a necesitar. Los invito, los invito, amigas y amigos, a que se comuniquen conmigo al WhatsApp, haciéndome sus preguntas al 933-429-37. 933, me indica acá mi productor que lo he dicho mal, Dios mío, 933-422, 937, 422-937. Entonces, ya saben, 933-422-937. Pueden escribirme, escribirme al WhatsApp con sus preguntas. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué quieren saber, amigas y amigos? Del amor, del trabajo, de la salud, aprovechen y escríbanme por acá, que yo aquí, en vivo, les estaré respondiendo. Les voy a solicitar que pongan su fecha de nacimiento, ¿ok? Y desde dónde se comunican conmigo, ¿no? Desde dónde ustedes se comunican conmigo, amigas y amigos. Hoy día, hoy día, ajá, en el siguiente bloque, recuerden de que tenemos a nuestra invitada Giorgia, que nos va a contar cómo ha estado en estos últimos tiempos, cuáles son sus proyectos, tendrá proyectos de regresar a la televisión, qué pasa, qué pasa ahí, qué otros proyectos personales tiene. Giorgia nos va a contar el día de hoy, así que muy, muy atentos, amigas y amigos, muy atentos, caramba, ajá. Y bueno, ahora me indican por acá, me indican de que nos vamos a unos comerciales, pero no se desconecten, porque volvemos en el segundo bloque con nuestra invitada Giorgia y con más del horóscopo, que estoy segura a ustedes les va a servir muchísimo para poder tomar decisiones e iniciar su semana. Vuelvemos. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Suscríbete! 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 Al WhatsApp y yo gustosa aquí los voy a les voy a responder qué es lo que ustedes quieren saber ya saben que el número para sus consultas en línea acá a través del WhatsApp es el nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete amigas y amigos escríbanme escríbanme acá por WhatsApp con sus consultas por favor y vamos rápidamente acá con los cuatro siguientes signos del Zodiaco vamos a ver qué les viene aquí a la gente de Leo mis amigos de Leo que el sol ahora su regente el sol está en la constelación de Aries ahí muy pegadito a Quirón que les viene amigos de Leo cómo van a estar en esta semana pues les comento de que esta es una semana en la que vas a estar así como que un poquito confundido Leo para dónde voy para acá o para allá que debo de iniciar en el trabajo yo veo acá de que muchos leos van a estar algo insatisfechos definitivamente pero esto solamente es el día de hoy considero yo Leo ya mañana vas a estar como que con mucha más energía fluyendo hay oportunidades importantes Leo que están ahí para ti a nivel de lo que es trabajo a nivel de lo que es fusiones ahí están las oportunidades aprovechalas Leo aprovechalas porque si lo que tú quieres es iniciar un negocio si eres un emprendedor y quieres iniciar un negocio aquí me indica de que definitivamente vas a tener reuniones muy satisfactorias y si estás trabajando en una empresa pues también la oportunidad para que te hagas valer y brilles están para ti Leo en esta semana es muy importante este día de hoy recuerda que estás en un proceso de cambios importantísimos Leo y el color para ti es el color dorado bueno o el amarillo ok vamos a ver ahora a mis amigos de Virgo Virgo que viene para ti en esta semana Virgo pues en esta semana Virgo es una semana que le empiezas con muchísima calma con mucha tranquilidad observando y analizándote en principio a ti mismo es muy probable Virgo de que tú como que digas caramba yo no no tengo muchas ganas de estar conversando ahora con las personas conversando ahora con las personas ni nada como que quiero estar un poco en mi mundo no analizar mis proyectos interiorizarme y buscar mis respuestas personales pues bien Virgo si eso es lo que estás buscando en esta semana hazlo analízate busca qué quieres hacia dónde vas cuál es el camino que deseas tomar en los diferentes aspectos de tu vida esa respuesta esa respuesta que estás esperando va a llegar para ti Virgo definitivamente y tu color es el verde Virgo el verde que también es el color del trabajo y de la esperanza ahora vamos a ver acá a Libra mis amigos Libranos cómo les va recuerden amigas y amigos de que pueden escribirme al WhatsApp para hacerme al WhatsApp para hacerme sus consultas en vivo yo se las voy a responder acá en este momento en vivo escribanme por favor al WhatsApp no me llamen porque me han estado llamando y no les puedo responder pero si les puedo contestar sus preguntas al WhatsApp si ustedes me escriben acá al WhatsApp yo tengo el teléfono leo su pregunta y les voy a responder en vivo conéctese al WhatsApp conéctese al WhatsApp nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete y mándenme sus consultas Libra qué es lo que viene para ti en esta semana pues Libra esta es una semana en la que tienes que cuidar mucho el tema de tu salud analiza lo que vas a decir a las demás personas es muy probable que te sientas definitivamente algo cansado hay gente de Libra que debe de estar sufriendo con problemas que tengan que ver con la columna con problemas que tengan que ver con los olores de espalda Libra si si es posible que acudas a hacerte un cómo se llama un tratamiento o de pronto unos masajes pues te sugiero que lo hagas y acá me está escribiendo pero no me pone su nombre por favor pónganme su nombre porque si no no sé quién tienen son acá me dice ajá Paola que ella ya lleva diez años con su novio y quiere saber si se va a casar con él si él será el indicado gracias Paola me dice que le gusta mucho el programa ella es el veintiocho de marzo del ochenta y tres vamos a ver Paola del veintiocho de marzo del ochenta y tres si su novio es el indicado si es con él con quien se va a casar vamos a ver acá bueno llevas ya mucho tiempo definitivamente aquí con él Paola veo acá de que ustedes han estado en muchos altibajos Paola ok han estado en muchos altibajos a veces como además pero sabes que lo que veo Paola es que necesitan comunicarse más hablar más es importante a veces él se ausenta se aleja de la relación de las comunicaciones contigo y es posible de que eso cause discusiones entre ustedes dos ok sin embargo yo veo acá de que tu relación de pareja con él aún tiene un largo camino por recorrer querida Paola ok recuerden ponerme su nombre de donde me escriben su fecha de nacimiento y evidentemente su pregunta Hilda Hilda me indica ella desea saber si el papá de su hija va a regresar pronto me dice acá que él es del catorce de mayo del ochenta y cuatro Hilda es del trece de agosto del ochenta y seis vamos a ver Hilda si el papá de tu hija va a regresar pronto vamos a ver acá amigas y amigos atentos a ver atentos el papá de su hija regresará pronto bueno bueno esta es una situación que te ha causado mucha pena muchas lágrimas aún te veo enamorada Hilda yo veo acá de que él sí que piensa definitivamente aún en ti pero como que está muy metido en su mundo en su vida me dice acá el tarot Hilda de que es como que él dice piensa mucho en sí mismo sabes piensa mucho en sí mismo y está apartado creo que vas a tener comunicación con este señor y esta comunicación no debe de tardar más del periodo de diez días a un mes como mucho me dice aquí Hilda este señor va a comunicarse contigo sí o sí definitivamente ahí ya hay que definir el tema de de que si es que este señor desea volver o no pero lo veo al menos comunicándose contigo mi querida Hilda definitivamente sí a ver vamos a continuar nos quedamos me parece que en escorpio recuerden que viene nuestra invitada George Cárdenas viene en un minutito en unos minutitos así que no se desconecten para saber quieren saber qué ha pasado con ella en qué está cuáles son sus proyectos volverá pronto a la televisión qué nos va a contar el día de hoy y qué le dice el tarot también que le dicen las cartitas chismosas a George el día de hoy no vamos a ver acá amigas y amigos ahora a el signo de escorpio escorpio que viene para ti escorpio estás en una semana fabulosa definitivamente para ti donde vas a poner toda tu energía todo tu esfuerzo para atraer hacia ti lo que has estado buscando veo acá de que estás totalmente empoderado en los temas que tienen que ver el trabajo para ti vas en busca de mayor crecimiento a nivel de lo que es la parte de la economía te veo también en reuniones con amistades con gente del trabajo es una semana muy productiva pero sobre todo hoy escorpio hoy es un día muy productivo para ti así que aprovechalo escorpio aprovechalo escorpio es el marrón ojo con eso y me dicen me dicen ajá ya saben amigas y amigos de que se pueden ir pueden seguir escribiéndonos aquí al whatsapp con sus preguntas al nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete que serán respondidas acá en vivo porque estamos en vivo estamos acá en vivo pásenme sus preguntas a ver me están llegando acá muchos mensajes ajá me dice aquí a katy me dice de que quiere saber si va a volver me escribe dice aquí de jesús maría y quiere saber si es que va a volver con su novio vamos a ver él es de escorpio y ella es de leo ajá vamos a ver si katy va a volver con su novio regresará katy con el novio a ver bueno katy yo lo que visualizo acá es de que la relación está eh bastante delicada actualmente eh si veo la posibilidad acá un retorno entre ustedes pero tienen que controlar ambos el carácter veo acá de que hay muchas dudas muchas inseguridades de ambos y como que uno quiere dominar al otro no entonces es que es difícil esta relación no leo escorpio escorpio es un poquito manipulador sabes katy y entonces se quiere poner ahí por encima de leo y leo pues tiene el carácter la personalidad no que quiere brillar siempre un poquito complicado definitivamente sin embargo aún me indica el caro que si van a regresar pero hay que tener mucho cuidado con las discusiones katy mucho cuidado a ver vamos a ver acá alguien me dice aquí ajá de jaén saludos a la linda ciudad de jaén me dice gali garcía quiere saber si va a seguir con su pareja porque tiene peleas constantes y ya no sabe lo que siente a ver gali garcía vamos a ver de jaén esa linda ciudad por ahí me encanta jaén vamos a ver si vas a regresar con tu pareja gali vas a volver con la pareja que hay hay muchas ajá pues sí efectivamente yo veo acá de que efectivamente hay muchas peleas y sabes que es lo que pasa es que también hay mucho egoísmo aquí en uno de ustedes me dice aquí uno de ustedes es muy celoso muy celoso definitivamente considero de que aún va a haber un retorno si va a haber un retorno en esta relación pero hay que hay que si va a haber un retorno pero dios mío hay que entender de que si quieren regresar no es como borrón y cuenta nueva gali borrón y cuenta nueva por favor porque si no caramba otra vez veo más discusiones y te digo de que como tú me decías ya siento que ya siento que ya esto cambió ya llega un momento si continúa así en que tú vas a decir bueno ya no tengo ganas de seguir con esto para que me voy a seguir sacrificando más no definitivamente mejor como que lo dejo ahí así vas a estar gali a ver qué más me dicen por acá carina carina me dice de que el hombre que le gusta actúa raro ella sabe que la quiere pero algo pasa qué es lo que le ocurre ella es cinco años bueno pero vamos a ver acá qué es lo que le pasa a este hombre que le gusta carina por qué actúa raro no algo ocurre ella no sabe qué es lo que ocurre dice vamos a ver qué le pasa a la pareja de carina por qué está actuando raro este chico la quiere pero actúa raro ella sabe que sí vamos a ver acá qué le ocurre a este chico por qué actúa raro bueno yo considero de que deben haber estado habiendo algunas discusiones entre ellos también o algunos impases no algunos impases mira yo veo acá de que este chico actúa raro porque está muy indeciso con respecto a la relación y es algo coqueto carina es algo coqueto siente por ti sí definitivamente le gusta se siente muy atraído hay una fuerte conexión en los temas que tienen que ver con la piel también no pero él como que dice no yo siento de que de pronto tú quieres llevarlo hacia el siguiente paso a que formalice la relación y él se lo está pensando carina se lo está pensando porque dice caramba no sé si estoy preparado y bueno pues anda coqueteando me indica por acá mi productora de que ya está nuestra invitada georgette cárdenas está conectada con nosotras ajá excelente cuando gustes cuando gustes hola george cómo estás bienvenida al programa hola cómo estás bienvenida al programa george qué gusto tenerte acá con nosotras el día de hoy muy felices cómo has estado cuéntanos hoy estoy súper contenta en un verdad les agradezco muchísimo la invitación y les mando la mejor de las vibras para este programa maravilloso con tanta energía positiva muchas gracias george muchas gracias muchas gracias también por conectarte acá con nosotros y cuéntanos qué planes tienes ahora vas a volver pronto a la televisión cómo va tu empresa de decoraciones sé que estás a full con mucho trabajo últimamente si de hecho el universo siempre me ayuda y me acompaña con toda la energía positiva y tengo mucho trabajo o sea me siento súper agradecida porque tengo mucho trabajo en mi empresa de moble de interior en lo que es arquitectura de interiores siempre siempre hay en renovación desinstalaciones en el tema de residencial o comercial entonces como que todo se ha ido activando bien estoy súper súper bien con eso 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 es maravilloso y con respecto a la tele todavía tengo propuestas sí de hecho yo sí quiero regresar a la televisión por eso yo repito cada vez que me preguntan si quiero volver y yo siempre lo digo porque uno tiene que que manifestarlo y tienes que decir pero es que tu público te está pidiendo que regreses claro te dicen cuando vuelve ya no 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 está queremos ver de nuevo no sé en otro reality cuando regresa si sería maravilloso así que vamos a ver que cómo se cómo se alinean los astros realmente para que pueda pueda volver no porque esto es una cuestión también de de vibración o sea si me vibre el alma con una propuesta y digo ya no y hay hay unas propuestas que sí sí han hecho que mi corazón vibre así que yo creo que que sí pueden ser positivas y espero que salgan en unos meses yo ese es el plan ese es el plan yo creo que porque ya los astros según he podido ver están vibrando muy bien para ti para que tú vuelvas nuevamente a la televisión y todo tu público pues esté contento de volver a verte y desarrollando el linde tú sabes que han pasado más o menos cuatro años desde que no tengo programa propio o sea así sin querer queriendo ya han sido cuatro años y son son cuatro años bien largos no dos de pandemia y dos que no eran de de pandemia entonces realmente yo sí extraño la tele hay cosas que si bien es cierto y de hecho tú sí sí te darás cuenta hay cosas que a mí no me cuadran a veces no pero la tele tiene una energía mágica que a mí me gusta mucho y esa conexión que se genera con las personas es maravillosa entonces yo sí extraño la televisión y si quiero volver y si lo declaro universo que es escuchar siempre estamos estoy totalmente segura de que el universo te esté escuchando y que definitivamente uno de esos proyectos se van a concretar pronto porque lo he visto de todas maneras acá ya saben si ustedes necesitan que le haga una remodelación george es excelente en ese sentido no pero cuéntame me estaban diciendo vamos a preguntarle acá las cartas que quiere saber el día de hoy yo las cartas te cuento te cuento lo que pasa es que yo soy una persona que tiene una estructura para para la vida realmente parece que vivo libre como el viento peligroso como el mar que si es real porque soy libre y tengo mayor apertura que muchas personas sin embargo con el tema de mi vida yo lo lo estructuro y tengo como plazos entonces yo tengo un plazo específico de alguna forma para tener hijos ya quiere ser mamá y yo quiero ser mamá siempre es más yo me separé de mi última pareja con la que tuve muchos años con la que pensé que me iba a casar y tener para toda la vida porque él no quería tener hijos entonces claro o sea mi mi plan de plan de vida tiene tiene un orden entonces si él no iba dentro del plan porque ya no no había opción no entonces yo tengo un plazo para tener hijos que cada año que pasa se va haciendo más chico quiero saber si esto si mis hijos van a van a estar en el plazo que yo tengo específicamente o va a ser antes o después ajá vamos a ver estas son importantes declaraciones vamos a ver qué nos dice acá el daros y es que ella va a tener bebés en el plazo en que ella se lo estipulado porque ellos ya es muy ordenada y eso está bien hay que ordenarse en la vida y que marcarse metas tiempos muy bien vamos a ver en cuánto tiempo si ella va a tener sus bebés a ver elígeme uno dos o tres vamos a hacer así como cuando dos consultas además hay que ir ahorrando para el colegio de una vez y si es verdad tienes toda la razón no van a mira te comento los niños todavía no están dentro del plazo estipulado creo que yo que tú quisieras que fuesen bien pronto ya todavía no están van a demorar un añito más definitivamente de lo que tú has estipulado veo yo acá de que sí así yo veo acá de que vas a tener dos niños varones dos niños varones que van a ser la alegría de su papá un hombre bastante amoroso muy estable y veo acá de que debe de ser una persona también con mucha estructura alguien muy muy estable en sus ideas que sepa lo que quiere que esté bien organizado porque es así como tú visualizas a la pareja o al futuro papá de tus hijos y el universo te lo va a dar te cuento universo tú siempre escuchando definitivamente puede demorar un poquito pero no te preocupes aquí está y veo dos bellos niños definitivamente acá llega el primero bastante inteligente muy creativo y comunicativo ajá y creo que después llega definitivamente el segundo aunque es muy probable que tú quieras una pareja o sea una nena y un nene pero veo más yo realmente quiero tres veo dos vamos a ver ella quiere tres quiere yo veo dos veo dos niños dos varones te cuento pero bueno tú puedes intentar siempre el tercero intentaré mil ochocientos sesenta y seis claro que sí bueno ya se verá igual más adelante no porque dicen que cuando uno tiene uno después tienen ya el segundo pero cuando quieres el tercero el segundo dices dios mío todo lo que has trabajado por los dos primeros y de repente dices no ya no hay que ver si voy a voy a ver qué tal voy a voy a voy a ver vamos a ver pues si ya me dijiste que en plazo pasa un año más entonces eso quiere decir que puedo puedo seguir juntando para el colegio para el lista de utilidad sí sí tiene pues imagínate es verdad uno cuando tiene hijos realmente viene uno viene el otro y no solamente es el tema de la economía sino también es el tiempo jorge no que uno tiene que dedicar a los bebés no entonces ya uno tiene que ir dejando ciertas actividades de soltera un costado para poder cumplir también con las actividades de los niños y yo te aseguro que dos y sobre todo niños son bien es bien fuerte a bien fuerte pero yo veo dos niños para ti ahora vamos a ver vamos a ver jorge seguramente que tu público está ansioso por saber en cuánto tiempo regresarás a la tele vamos a ver acá en cuánto tiempo vas a volver a la tele jorge que nos dice el tarot bueno definitivamente yo bueno yo veo acá de que tú como toda una mujer empresaria estás muy dedicada al tema de tu negocio muy dedicada y me parece excelente que bueno me alegro veo que te va a ir muy bien por ahí con respecto al tema de lo que es la parte de la televisión hay propuestas si van a venir creo yo que en este mes de abril que está aquí pegadito vas a tener dos conversaciones interesantes para ver también de regresar a la tele no es una prioridad para ti por el momento me indica el tarot si realmente no no está dentro de la lista de prioridades pero sí sí lo quiero sí me entiendes es como que sí como que mi corazón lo quiere exacto efectivamente y yo lo que veo acá yo ríe ese que te van a insistir por ahí te van a volver a tocar la puerta decir oye pero mira anímate regresa ya pues su público te está clamando georgia tienes que volver y yo sí veo acá de que en tres meses después de muchas conversaciones acá te veo en un programa a mí me sale más en un programa como animándolo a te cuento ok de presentadora y considero de que te va a ir muy bien de tres a cuatro meses viene ese cambio positivo para ti georgia me encanta me encanta me encanta claro tu público va a estar preparando preparándote sí así que ya saben chicas y chicos que han estado extrañando a georgia muy pronto la van a volver a ver nuevamente en la televisión ahí con ustedes otra vez y con todo su carisma con toda su alegría nuevamente ahí claro que sí y bueno georgia cuéntame y este y viajes viajes me han dicho también que te vas a ir pronto de viaje yo he tenido antes de pandemia un viaje planeado un viaje largo ya por eso es la estructura de hijos y de otra cosa y otras cosas no realmente yo no te pregunto por ejemplo de matrimonio porque no a mí me parece que el orden no altera los productos entonces si mi prioridad es más tener una pareja consolidada y tener hijos que de pronto casarme no entonces no es más yo no me yo si quisiera casarme en algún momento también quisiera preguntarte eso me voy a casar pronto no vamos a ver vamos a ver si te vas a casar pronto pero está bien me parece que lo más importante que en sí bueno el matrimonio es muy bonito pero lo más importante es encontrar un buen compañero de vida no eso es lo más importante sí sí a mí me parece que eso es más importante más que que muchas cosas que te imponen la sociedad me entiendes yo yo prefiero encontrar una buena persona alguien que sea un buen padre que que me pidan matrimonio y gastarme 120 mil dólares es verdad sí porque hoy en día en serio chicas y chicos en serio día vamos así felices nos casamos todo y a los dos años ya no te llevas bien con la persona se acabó no para qué es mejor conseguir un buen compañero de vida a un buen esposo a un buen padre porque puede ser tu pareja tu compañero que está ahí contigo con quien tú vas a construir una vida vas a crecer vas a también criar niños y es bien es difícil la tarea de ser papás también necesitas a una persona que esté también con los pies bien puestos sobre la tierra me parece muy bien jorge vamos vamos a ver qué dice vamos a ver qué dice qué nervios qué dice las cartas te vas a casar sí o no uno dos o tres a futuro elige jorge elige uno tan 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 vamos a ver qué pasa qué pasa a ver y ya si yo considero de que tú sí te vas a casar pero sabes que te voy a dar una noticia que tú justamente me estabas diciendo primero puedo ser mamá yo considero que todavía falta un periodo de tiempo el hombre acá sale la persona que yo te hablaba que va a ser el papá muy probablemente tú vas a estar ya embarazada con un par de mesesitos de pronto y te vas ahí te vas a casar va a haber un sentimiento maravilloso definitivamente por el tema acá del matrimonio pero si te sale matrimonio jorge definitivamente así que van a sonar las campanas de la iglesia para jorge caramba estoy feliz por ella caramba se nos casa se nos casa y también va a ser mamá excelente y pronto la verdad de nuevo con ustedes me encanta claro que sí así que ya está ahí todo y bueno ya saben de que pueden llamarla también para el tema de su este su trabajo de ella su empresa y cómo te va a ir en el negocio cómo te va a ir en la empresa vamos a ver qué nos dicen las cartas sí cuéntame si va a crecer va a crecer dice que has estado pasando por momentos de bastante estrés bastante agotada de pronto pero definitivamente está este negocio tuyo va a crecer va a ir para adelante sí aproximadamente también considero yo en un promedio de unas tres semanas vas a ver que las cosas empiezan a moverse favorablemente para ti jorge tienes que ponerle mucha fuerza a tus proyectos ahí te va a ir muy bien definitivamente sí es genial que genial sí es que como todo trabajo sobre todo para las personas que somos independientes a veces nosotros trabajamos más todavía trabajamos horas que no se deberían trabajar en horarios que no deberíamos trabajar por este este sueño de poder cumplirlo no de que la empresa salga siempre bien claro pero la satisfacción que recibes después es enorme yo siempre digo cuando uno es emprendedor dios mío uno tiene que trabajar duro porque se paga el sueldo solo no entonces si no trabajas duro pues no hay sueldo es mucho más complicado no y si tienes gente atrás también porque eres responsable es cabeza de todo un grupo pero la satisfacción es excelente no entonces eso está muy bien me alegro muchísimo jorge que te vaya muy bien muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros contándonos acerca de todos tus proyectos esperamos muy pronto verte de regreso en la televisión y bueno te mandamos chispitas de luz muchas vibras vibras buenas vibras buenas para ti para que todo te vaya muy bien yo sé que sí y muy muchas gracias espero verte por acá presencialmente muchas gracias gracias por la invitación gracias por la energía gracias por la vibra gracias por contarme dios mío todas las cosas que van a pasar y ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales jorge cco en instagram y mi empresa arroba maulet punto interior en instagram también un beso para todos ustedes y la mejor de las vidas les vaya súper bonito gracias chau muy bien amigas y amigos pues me avisa acá la productora de que nos vamos a un comercial pero no se desconecten que regresamos con el horóscopo y con el noticiero astrológico así que los espero hay de decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar hay de decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo hay de decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases no pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos las caóticas para ese nuevo primer día en tayloy encontrarás de todo para volver con todo y en tayloy.com.pe también regresa al cole con tayloy y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, les quería comentar también para los que me están viendo por primera vez, que pueden seguirme en mis redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram como arroba sujeitaro. Y si deseas alguna consulta de lectura de tarot o de carta astral, puedes comunicarte conmigo al 992848247. Ese es el número que te dirá que viene para tu destino. Y recuerda, recuerda que los astros proponen, pero tú, tú dispones. Así que te vuelvo acá a dejar mi número para las consultas personales, que es el 992848247. Por acá va a salir. Y ahora sí, vamos antes de que nos gane el tiempo, porque este ha sido pues un día que ¡fum! Vuela el tiempo a la mañana, ¿no? Vamos a ir con los cuatro últimos signos del Zodíaco. Vamos con Sagitario. ¿Qué viene para ti, Sagitario, en esta semana? Sagitario, esta es una semana que empiezas con bastante nerviosismo. Vienen cambios, Sagitario, para ti positivos. Así que a ponerle mucha fuerza y suelta toda la pesadez, todo lo que te ha estado como que, digamos, amarrando un poquito ahí, Sagitario. El número, el color de la suerte para ti es el color, ajá, naranja, Sagitario. El color naranja, qué curioso. Capricornio, ¿qué viene para ti, Capricornio, en estas, para ese día, para ese día? ¿Qué viene, Capricornio? Capricornio, empiezas la semana con mucha energía, con mucha vitalidad. Veo acá de que te vas a querer, no sé, algunos Capricornios van a hacer un viaje rápido. Veo yo acá por temas que tengan que ver con trabajo. Va a ser un día bastante productivo para ti, Capricornio. Así que aprovecharlo, muchas reuniones, también acá veo bastantes satisfacciones para ti. Si necesitas ir de compras, Capricornio, y comprarte ropita, cosas, porque tú te quieres hacer así como que ver bien bonito, hoy también es el día. Tu color, me indica acá, es el morado, el blanco y el celeste. Y recuerda, recuerda que tu palabra para el día de hoy es la espontaneidad. Acuario, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para ti, Acuario? Pues, Acuario, inicias la semana con la suerte ahí para ti. Ahí está la suerte para ti, Acuario, en esta semana, en este día excelente. Todo te va a ir muy bien, Acuario. Yo veo que las cosas fluyen, fluyen para ti positivamente, Acuario. Se te va dando lo que tú quieres. A veces eres un poco desconfiado, Acuario, pero analiza. Hay personas a tu lado que te quieren, que te aprecian, que te miran con buenos ojos y que lo que quieren es ayudarte. Ayudarte, no les des la espalda, Acuario. Tu color es el verde y el amarillo. Y vamos con el último signo del Zodíaco para la gente de Pisces, que ahí en Pisces tenemos a Neptuno con Júpiter. Esas personas tienen que estar muy atentos a qué? A los sueños, amigos. A los sueños, mis amigos pisianos, van a traerle grandes mensajes. Así que hay que estar atento, muy atento a los sueños. Pisces, este es un día maravilloso para ti. Inicias lleno de alegría, te levantas así, lleno de alegría, de entusiasmo, de optimismo. Vas a tener un día fabuloso. Todo lo que tú quieras hacer, todo lo que tú quieras hacer, el día de hoy va a ser positivo. Vas a tener el don de convencer a las personas de tu entorno, ¿ok? Para lograr tus objetivos, tus metas, acá Pisces, la semana va a estar muy bien para ti. Y tu color de la suerte, ajá, tenemos acá el color marrón, amarillo y celeste. Y ahora vamos a responder a mis amigos de las redes sociales que me han estado escribiendo. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, rapidísimo, pero vamos a responder. Acá que me dice Nathalie Arias de Géminis. Ah, me escribe desde México. Saludos a la hermosa ciudad de México, caramba. Ella desde el signo de Géminis. Y ella me pregunta si este año 2022 va a lograr comprar su casa en México. ¿Y cómo le va a ir? Ella tiene un negocio de eventos allá en México. Vamos a ver. A ver, a ver si es que va a lograr comprar su casa en este año. Ajá. Bueno, definitivamente, Anita, te comento de que los primeros meses están siendo un poquito complicados. Nathalie, para ti un poquito complicados, definitivamente. Estás tú, caramba, ¿será que sí? ¿Será que no lo voy a lograr? Pero me dice que a partir del mes de octubre, las cosas para ti van a fluir positivamente. Para que puedas comprar esa casa. Esa casa que tanto has estado soñando para ti. Sí, yo considero de que sí la vas a poder comprar. Te voy a sugerir también que allá donde tú estás, Anita, te hagas una pequeña limpieza. Porque te veo que estás un poquito cargadita, Anita. Un poquito cargadita. Considero también que la casa que vas a tener tendencia a comprar va a ser una casa que vas a buscar remodelar, mejorar. ¿Ok? Así que muy bien para ti. Acá me dice, ajá, Yasmín. Yasmín me dice que tiene cuarenta y cuatro años. Ella es del veintitrés del nueve del setenta y siete. Quiere saber cómo le va a ir en su trabajo y en su vida personal. Amigas y amigos, recuerden que deben de escribirme, escribirme al WhatsApp. No me llame porque no les puedo responder, pero sí les puedo contestar sus mensajes de WhatsApp. Y vamos a ver rápidamente aquí, ajá, cómo le va a ir en su vida personal. Ya me están diciendo acá que se nos acabe el tiempo. Bueno, considero, Yasmín, de que te va a ir bien. También, sobre todo, en los temas que tienen que ver con tu trabajo, las cosas te van a ir muy, pero muy bien. Y muy bien, amigas y amigos, ha sido un enorme gusto estar el día de hoy con ustedes. Me dice por acá mi productora que nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, caramba. Pero mañana estaré nuevamente con ustedes de siete a ocho de la mañana. Así que no olviden conectarse, amigas y amigos, que seguiré contestando sus preguntas. Y bueno, veremos qué más nos dicen los astros. Cuídense mucho. Bye, bye.